Crece el escándalo. Sandra Ortiz publicó chat completo con Olmedo López. La ex consejera para las regiones aseguró que entregará a las autoridades que lo requieran la información completa sobre su presunta participación en el resonado escándalo de corrupción por la compra de carotanques. El ventilador de Schneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Ries por Desastres UGNGRD, sigue atisando el escándalo de corrupción por la compra de carotanques para suministrar agua en la Guajira. Hace apenas 24 horas atrás, Pinilla reveló nombres de los presuntos implicados en la tramoya corrupta, las sumas de dinero entregadas en calidad de soborno y detalles precisos que serán investigados por las autoridades competentes. Luego de las revelaciones de Pinilla, las partes involucradas salieron al paso, algunas para defenderse y apelar a su inocencia, como es en el caso de los presidentes del Senado y Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente. Adicionalmente, en medio de todo el revuelo se conocieron unos chats de Olmedo López, exdirector de la UNGRD y uno de los principales implicados de las conversaciones sostenidas con la ex consejera para la región Sandra Ortiz, que demostrarían que en efecto, como lo aseveró Pinilla, era ella la intermediaria para pagar billonarias coimas en el trámite de la reforma del gobierno López. Uno de los chats que serán entregados a la fiscalía tiene fecha del 25 de septiembre de 2023. Allí Ortiz concreta un encuentro con López para presuntamente organizar la entrega del dinero. Director, buenos días. La reunión va a ser en la suite del Tequendama, le dice a ella a las 7 y 16 de la mañana, tras hacerle tres llamadas que él no contestó entre las 7 y 9 y las 7 y 13 de la mañana. Más adelante, López le dice a la consejera que todo está listo para el tinto, y ella le dice que se vean en la habitación 2312 del Hotel Tequendama, donde se habría completado el acuerdo para la entrega del dinero. Según afirmaron fuentes de primer nivel a este diario, eso será lo que diga Olmedo López a las autoridades. Al ver que se habían hecho públicas esas conversaciones, Sandra Ortiz salvó al paso y en su intención de dar claridad, decidió sacar a la luz su propia versión. En redes sociales posteó las capturas de pantalla de lo que denominó como las conversaciones completas, sin fraccionar. Allí efectivamente se ven los diálogos sostenidos con el exdirector de la entidad, el señor López, y la planeación de la reunión que finalmente se llevó a cabo en el Hotel Tequendama de Bogotá. Lo curioso y que salta a la vista, inclusive internautas lo han advertido, es que en los chats publicados por la ex consejera hace falta un pedazo de conversación, el que casualmente menciona el número de la habitación donde se hará el encuentro. Las funcionarias aclaró que el propósito de mostrar que se sostenían conversaciones sobre la actividad propia de los cargos ejercidos por ambas partes. Se publican las conversaciones que se tenían a diario sobre diferentes temas relacionados con el ejercicio del cargo. Escribió en la red social X la señora Ortiz. Añadió que serán las autoridades a quienes se les suministrarán las pruebas que demuestren mi inocencia, ya sea la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia u otra entidad o autoridad que sea la competente. Sobre el escándalo. Hoy por hoy están en el ojo del huracán varios políticos y el gobierno de Gustavo Petro, luego de que Schneider Pinilla, ex subdirector de la UNGRD, asegurara que les entregó miles de millones en efectivo a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para supuestamente aprobar las reformas del presidente en el Congreso. En cuanto a Sandra Ortiz, al parecer habría sido la encargada de recibir y pagar las coimas a los políticos. Gracias. Gracias.